Agradecidas por la invitación y por compartir este momento tan especial con ustedes, celebrando la cumpleaña de Carlos. Y cuando Charo nos propuso la idea de cantarles esta canción a su hermano, Oscar y yo estábamos muy contentos de poder compartir esto tan especial para ustedes. La siguiente canción se llama Yelo. 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 Yelo. La siguiente canción. 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 La siguiente canción.